Cuando agarraron Alfredo, como a los días que lo agarraron, hicieron la punta ellos, Alfredito, Salgado, Pedrito, todos hicieron la punta, todos están ahí, menos yo. Yo fui para allá, me mandaron hablar, y fui, y le dije que se quede tratado, y ya me dijeron, venga para acá, me dijo, me parece que palom, venga para acá, yo te lo voy a explicar, yo, me gusta el rollo. Digo, lo que pasa, dijo, que están malas cosas, paréntesis, ¿cómo más, paréntesis? Digo, lo que pasa, que el capo, y el mayo, y me dijeron, venga para allá, ya me he quedado sacado de onda, me dijo, ¿cómo, paréntesis? No, 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 no me caía todavía el veinte, dijo, de poder creer eso, ¿tú entiendes? No me caía el veinte, fui, la neta, no, porque ahí me estuvieron diciendo, hasta que me dijo mi pariente, y Salgado, me dijo, entre los dos, Digo, ¿usted, con quién estás? Digo, yo estoy con los señores, le dije, la neta, ¿con quién voy a estar leído? No, pero usted necesita decirme con quién está, me dijo, Le dije, yo estoy con Alfredo, y le dije, porque me sentía yo, ¿no entiendes? Como estaba ahí con él, yo me sentía presionado, como este, y yo le dije, pues la verdad, yo le dije, yo respeto mis achapos, y le dije, la gente mía, pues yo fui con el primerito que empezó a trabajar, y yo le dije, con él. No, le dije, pero usted le ha echado la mano también a este Alfredo, y tiene que estar con él. Sí, mole, yo con él, y en eso me pasaron la llamada de Naturo. Digo, entiendo, hablo usted con él, pero ¿quién es? Ese es su Naturo, y yo le dije, ya no, le dije, bueno, le dije, ¿usted con quién está? Hola, chaval, hombre, pues, yo estoy con su hermano, le dije, y con el señor, no, no, aquí, ¿qué no va a estar aquí con el chapo, o con la prima? Aquí no va a estar con la prima, le dije, usted va a estar con mi hermano, o no va a estar con nadie, me dijo, oiga, le dije, pero ¿qué está pasando? Y le dije, así como le estoy diciendo, me dijo, a la verga, le dije, o va a estar para acá con nosotros, o si no, oiga, de una vez, le dije, me van a matar aquí. Entonces, ya fue cuando me mandaron para allá, me decían, no, pues, aquí lo espero, como a los tres días, hicieron una junta allá en Cuernavaca, y fui en la neta, y yo fui también, y ya fue cuando lo dijo él, no, pues, se van a encargar de esto y esto, y otro, y yo le dije, yo le voy a mandar dinero, para que, para que viene a hacer operativo, en este caso, y va a ir a comprar ribes, le dije. ¿Dónde? ¿Dónde? Para el otro lado, y yo, es que yo me encargaría de traerle ribes a todos los dedos. ¿El operativo dónde? El operativo y en Culeacá. Vamos, ya sabía usted con quiénes son, le dije. Bueno, la prima, el club de mayo, y Nacho Coronel, y todo lo que sean de ahí, le dije. Una junta, yo ya le dije, yo ya le dije, pero ocupamos, ocupamos viáticos, le dije. Dijo, a él le voy a mandar 100 mil dólares, le dije. Nunca lo mandó, le dije. Y le volví a decir otra vez que sí que estaba pasando, que nos iba a mandar un pagado, ni nada. Y se vinieron a Culeacá. Sí, bueno, vinieron para Culeacá. Y fue cuando reventaron todas las oficinas ahí en Culeacá. Mataron a Pablito, todas las oficinas, toda la gente que tenía ahí, todas se fue de ahí, cuando no tiene más. Todas, a todos los agarrando, a todos, pues, hasta mataron a Pablito. ¿Y el Chapo puso a Alfredo? No. Ellos le dijeron que me hicieron, ellos me dijeron, no, porque el Chapo y el mayo pusieron a Alfredo, me dijeron. Y me dijeron, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, dijo. Así estuvo el rollo. Y yo, ¿y usted con quién está? Me dijeron. ¿Está con la prima, me dijo, o está para acá conmigo y con mi hermano? Dijo, usted diga, digo. Ahorita, ya nomás quiero que me conteste eso, digo. Y ya le dije, no, oiga, yo estoy con su hermano, le dije. Y me sentía presionado, pues. Y yo estoy con su hermano, yo le dije, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué creías, tú? Pues yo, la verdad, a mí no me cayó la mente de que el Chapo le hubiera la bandaga tradicional, pero son compradores, son compadres, todo el tiempo estuvieron viendo ellos allá bien, como entiendes, todo. Apoyándose y cualquier cosa, tanto como el Chapo y tanto como Alfredo, porque se apoyaban igual, ¿no? Entonces a mí no me cayó la mente de que no puede ser, ¿no entiendes? Fue pretexto. Fue pretexto, dije yo, para hacer un pinche pleito, como entiendes. Y que lo cual así fue. Fue pretexto.